Muy buenos días, tardes o noches, a ti que me estás escuchando. Soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a Biblioteca Oscura. Hoy, con un café en la mano, te invito a que te acomodes, estés donde estés, para seguir compartiendo contigo mis influencias, experiencias y consejos de escritura. Siguiendo con mis influencias, hoy te hablo de un juego de rol de vampiros y los videojuegos basados en él. Volviendo un poco a los 90, allá por el 96 o así, salió un juego narrativo de error gótico llamado Vampiro de Edad Oscura, un juego de rol de vampiros ambientado en la Edad Media que presentaba 13 clanes con distintas habilidades y características. Jugué unas cuantas veces y hubo un par de clanes que me gustaban especialmente, que son los Gangrel y los Capadocios. Por si no conocéis sus características, los Gangrel son vampiros que pueden llegar a convertirse en animal y por lo general suelen vivir en lugares remotos, como bosques perdidos, colinas alejadas de los núcleos poblados y sitios así. Y bueno, de nuevo me vinieron a la cabeza lugares como Irlanda o Escocia para marcar la historia. En concreto, este clan me inspiró a crear algunos de mis personajes y crear bocetos y algunos dibujos de ellos también. Esto también ayuda a crear tu idea de personaje, a hacerte una idea del aspecto que tiene, si puedes dibujarlo mejor, porque te ayuda mucho también a plasmarlo sobre el papel. Y bueno, en cuanto a los videojuegos, en el 2001 salió Vampire de Masquerade Redemption, que me encantó. Se convirtió en mi juego de PC favorito. Está basado en este juego de rol. Y bueno, de hecho también lo tengo en Steam y me lo volví a jugar enterito este año. Y también la continuación, que es Vampire Bloodlines. Que bueno, pues es un poco distinto, pero también está basado en este juego de rol que he comentado. En el primero, en el primer videojuego, pues empiezas la historia en Praga con un caballero cruzado que es convertido en vampiro en contra de su voluntad. Y bueno, el videojuego acaba en la época actual. Y bueno, pues esto me dio una idea muy potente. Que bueno, pues que puedes escribir una novela en la época medieval y la continuación en un tiempo más contemporáneo, por ejemplo. Mostrando pues la evolución del personaje a lo largo de los siglos. Y bueno, todas estas influencias, películas, música, mitología, libros, videojuegos, juegos de rol pues no hizo más que alimentar mi imaginación y mis ganas de escribir algo. Y bueno, pues seguramente que a ti también te pasa un poco igual pero no te decides a escribir. Con lo que bueno, pues yo desde aquí te animo a que lo hagas y que me compartas tus experiencias. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Si te gusta el contenido, te invito a visitar y suscribirte a mi canal de YouTube Biblioteca Oscura donde comparto contenido muy interesante. Como siempre, puedes encontrar más información sobre mí en la web www.lauraperezmacho.com donde tengo un blog al que también puedes suscribirte. Tus comentarios serán más que bienvenidos y prometo contestar lo antes que pueda. Muchas gracias por estar ahí, seas quien seas. Espero que la vida te trate muy bien. Que tengas feliz entrada y salida de año. Y bueno, ya aquí te espero en el 2022. Un abrazo.